Aquí nomás señor, aquí nomás ¿Cuánto me dejo? ¿Cuánto me dejo? ¿Dos soles? ¿Cinco soles? Oye, ¿por qué tan caro, ah? Cinco soles, un gatito Baja hijo, que baje mi hijo Baja Todos los días siguiendo al mercado, todos los días Aaaaaah Vamos señor, muchas gracias Esto sale muy caro, ah, muy caro Mira la pata, mira Ahora sí quito, vamos Escucha, no me estés pidiendo nada en el mercado Porque estoy a uja, uja ¿Estás escuchando? Yo tengo plata y yo voy a estar comprando cada rato aquí Por favor, ¿dónde hagas? El otro día me has hecho un berriche de mercado Me has hecho un berriche de mi casero ¿Estás escuchándome? Sí ¿Estás escuchándome? Vamos Vamos Ay, ojalá que esté mi casero Ojalá que esté porque ella me pide ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira que está botando la fruta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa quieres? No tengo plata Esperate un ratito Ven acá ¿Qué te dijo allá atrás? No tengo plata que me estés pidiendo Me está haciendo quedar mal con la gente Mira, toda la gente está mirando No tengo plata El otro día te compré como ocho mil plata Nosotros te lo pegaste Vecina, después vengo Me pido platanita para mi hijito ¿Sí, vecina? Ven acá ¿Cómo la vives así, tú? Me hace quedar mal con la gente Come Come, come todo Come ¿Estás contento, tío? ¿No? 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 ¡Camina! No me pidas nada más No me pidas nada más ¡Camina! ¡Camina! ¡No! ¡No pido! No voy a hacerme Un estofado de ballena para ti ¡Qué rico! ¡Ah, mi chito! Hijito, hasta ahorita te estás portando de... No me estás pidiendo nada, hijito Y eso me gusta, hijito Lo que yo... ¿Y tú también es rendidor o no? ¡Ah, no! ¡Ay, dos veinte! Ya, pues pésame este Para mi hijo unos Ocho mil kilos más o menos Porque come bastante Ya, ocho mil kilos ¡Anda, pues rápido! ¡Ya se fue! ¡Vamos, querido caramba! ¡Ay, justo, hijito! ¡Justo, mira! ¡Encontramos! ¡Ay, para ti! Es que ya... Ya me ha roto como cinco tazas Sí Señor Disculpe ¿Tiene taza de... ¿Casero? Taza de acero Para mi hijo Que van atorando todos los cuatro ¡No tiene! ¡Ay, hijo! No hay taza de acero Vamos a buscar más abajo La cachada de aquí Ahí está La última taza Tú le has sacado mal ¡Vamos, ya, hijito! ¡Vamos! Ya está, hijito Aquí lo voy a cocinar, hijo ¡Vamos! ¿Qué cosa quieres? ¡Qué rico! ¿Sabes que no tengo plata y me pides, hijo? ¡Sí! ¡No tengo! ¿Qué quieres? ¿Qué rico quieres? ¡Los tres cerditos! ¡Los tres cerditos! ¡Sí! ¿Y tú tienes tres cerditos? ¿A cuánto? ¡Dos soles! ¡Dos soles, señora! ¡Ay, qué carero sea! De verdad ¡Dos soles! A ver, los tres cerditos Los tres cerditos ¡Ay, qué caro! ¡Ay, qué caro! ¡Ay, qué caro! ¡Toma, tu hijo! ¡Los tres cerditos! ¡Deja de estar molestando a ti! ¡No! ¡Pero quiero que lo pruebe, fe! ¿Quieres que lo pruebe? ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Camina! Espérate, hijito Espérate un ratito, hijito Por favor Mira, ya he comprado Ya, este... Ya he comprado Para cocinar, hijito Ya está Ahora, espérate Para tu jugo Tú sabes que mañana Tienes que ir al colegio, hijito ¡Sí! Y el colegio Solamente tú estudias Porque tú solito Llenas todo el colegio, hijo ¡Eh! ¡Casera! ¡Voy a llevar papaya! Tú, hijito Agarra Te voy a hacer un jugo Un poquito Nada más de jugo A ver, ¿qué tal sale, hijito? Agarra Tú es papaya, ¿ya? A ver Con eso creo, basta A ver, hijito Alza tu cara Ya Ah, hijito Voy a hacer una papaya Para el colegio, hijito Ya ¿Estás bien, hijito, no? ¡Sí! ¿Estás contento? ¡Sí! Ya, hijito, ya Camino despacio Vamos Cuidado que te choque Con una aguja Porque revienta Así Permiso ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cállate! ¿Por qué me levantaste así? ¡He visto, he visto! ¿Qué has visto? ¡Al papá! ¿A tu padre? ¡Sí, con otra! ¿Por qué me haces esto? ¿Tú sabes que yo estuve de corazón? ¡Sí, pepo! ¡No pasa con otra! ¿Con otra? ¡Sí! ¡En el quince de visto! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Con otra, tu padre! ¡Sí! ¡Tu padre! ¡Sí! ¡Fue engañándome a mí! ¡Sí! ¡Mucha huevada ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos esa porquería! ¡Sabe que se fue el corazón! ¡Sí! ¿Dónde has estado? ¡Abajo! ¡Tragando, seguro! ¡Sí, conmigo! ¡Ya! ¡Maldito! ¡Dónde! ¡Allá está! ¡Allá está, papá! ¡Allá! ¡Allá está, maldito! ¡Allá está! ¿Por qué te haces esto? ¡Tú sabes que yo sufro de... ...del corazón! ¡Sí, mamá! ¡Hijo, creo que me va a dar, hijo! ¡No! ¡Creo que me va a dar, hijo! ¡No! ¡Esa porquería! ¡Masura! ¡Ay, cómo me va a hacer esto! ¡Másura! ¡Hijo! ¡Hijo, por favor! ¡Por qué no me avisas, hijo! ¡Por qué no me avisas! ¡Póngame agarrar! ¡Cállate, cállate! ¡Ya! ¡Vamos a ir! ¡Dónde es tu viejo! ¡Ya, ya! Mi mujer corre Métete al desagüe Vamos Para que mi mujer viene Corre Sube Rápido Rápido Arranca A mi casa Rápido Arranca Arranca ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira lo que está haciendo la familia Cálmate Somos una familia Tú no tienes hermanas Tengo hermanas Entonces pues Tú no tienes madres Tengo mi mebre Entonces pues Cálmate ya Por eso Mira a tu hijo ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Sácala Que salga Es una amiga Que salga Lárgate Lárgate Y no arranques Ven mi joven Ponte adelante la moto Ponte ahí No arranques No arranques Ay vecino La verdad que ¿Verdad vecino? No pensaba que usted se prestaba para huevar Así no Así no Cálmate No lo puedo sacar Yo no lo puedo sacar Sácala Salma 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 Así que eres tú La estúpida Es una otra cosa Vecino Es una otra cosa ¿La linchamos? Sí ¿Por roba marido? Sí ¿La linchamos? Sí Maldita Maldita Te vas a Te vas a ir Calata Calata Te vas a ir La bosa Sáncate Corre Vamos Corre 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 Venga 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 Estoy saliendo con un chabón Gracias.